Hola, hola. Buenas tardes. Estamos esperando para hacer un vivo. Vamos a ver de ensamblar los Instagram. Hola, chicas. Romy, Wada, Dani. Estamos viendo de ensamblar con Cecilia. Este vivo va a estar muy bueno. En serio, quédense. Porque es la primera vez que hago un vivo con Ceci y la verdad que sabe muchísimo, vale la pena. Quédense ahí, a este vivo que la rompe. La rompe, vale la pena. Que estén ahí. Bueno, vamos a esperar que se unan ambos Instagram. Ahí está. Hola, ¿cómo vas? Hola, Wada. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Tanto tiempo, qué bueno verte. Tal cual, al menos de esta forma virtual. Al menos este formato, es lo que hay. Tal cual, tal cual. Bueno, saludamos a todas las personas que están ahí, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sumarse. Ahí vemos que se va sumando más gente. Bueno, y la idea, si te parece, ¿no? Que nos presentemos, querés empezar vos brevemente, nos presentamos, así después vamos también dialogando. El tema de hoy van a ser los arquetipos, así que hablaremos seguramente de YUN, hablaremos de lo que venga. Vamos a ver qué suena. Lo que venga. Una que larre. Bien, bueno, me presento. Primero, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias, Wada, por la invitación. Es un placer. Mi nombre es Cecilia García Robles, soy licenciada en Psicología. Me especialicé, bueno, me gradué en la Universidad de Buenos Aires. Y luego me formé en la obra de YUN. Y luego, bueno, estudié otras disciplinas, estudié Astrología. Actualmente me dedico a la Astrología, doy formaciones, estudié Astrogeleología, bueno, y otras cosas más. Y, bueno, eso principalmente. Me encanta el tema de YUN. Es uno de los autores más fascinantes. Y siempre que se pueda hablar de este tema, yo contenta. Buenísimo. Bueno, me presento yo. Soy María Guadalupe, soy egresada de la carrera de Historia de la UBA, profesora de Enseñanza Media y Superior, y con la tesis en Construcción, lo digo así, para que me vaya también a mí bajando la información y la presión, si se quiere, para ir haciendo las entregas que tengo que hacer para construir la tesis que tanto tiempo me viene llevando, y contratiempos, luego estudié Astrología casi a la par de recibirme, en el mismo año que me recibía comencé en Casa 11, en el 2013, y luego, bueno, con distintos profesores hice Tarot, empecé por el Tarot egipcio, seguí con el Marseillés, y hoy mi amor más grande está con el famoso Ryder, que, bueno, es el que trabajo y el que enseño. También como Ceci doy clases, formaciones de Astrología y de Tarot, así que todas las personas ya tienen nuestra información, nos pueden contactar para lo que necesiten. Bueno, y damos paso a este universo fascinante de los arquetipos, ¿no? ¿Qué son? La audiencia, por supuesto, puede preguntarnos, puede compartir, puede contar. Sí, estaría bueno aprovechar para hacer preguntas, para que hagan preguntas, ¿no? Bien, ¿qué son los arquetipos? Uy, qué tema, qué temón. Difícil definirlo. Primero hay que entender cómo entendía el aparato psíquico Jung para comprender qué son los arquetipos, ¿no? Jung postula, a diferencia de Freud, que, bueno, Freud fue quien teorizó sobre el inconsciente personal, Jung lo que postula es que además de nuestro inconsciente personal, que estaría conformado por aquellas partes propias que desconocemos de nosotros mismos, o sea, porque, bueno, las desconocemos o porque están reprimidas, Freud como que hacía mucho hincapié en el inconsciente reprimido, Jung dice que tenemos, hay un inconsciente que compartimos todos los seres humanos, ¿sí? Como si hubiera un inconsciente de toda la humanidad que cuando venimos al mundo, las personas, ya nos da la bienvenida a ese inconsciente, nos aloja, ¿no? Donde está el registro de todas las experiencias que ha vivido la humanidad, ¿no? Entonces, en este inconsciente colectivo, ¿no? No personal, se alojarían lo que son los arquetipos, ¿sí? Jung diferencia, entonces dice que tenemos un plano de la conciencia, que es nuestro ego de vigilia, que es el que está ahora acá hablando conscientemente, que se autorreconoce, que se autoidentifica, que dice yo soy este, no soy el otro, y reconoce los objetos de la realidad. Tenemos un inconsciente personal, ¿sí? Que es donde están todas nuestras experiencias reprimidas, guardadas. Jung le agrega, dice, también cosas que todavía, talentos que todavía no reconocimos, y demás, y el inconsciente colectivo. Entonces, los arquetipos son los componentes, son los elementos que conforman el inconsciente colectivo, y los podríamos definir como modelos de conducta que guían a la experiencia humana, que se fueron acumulando a lo largo de los años, ¿no? Y que nos dan un patrón hacia dónde orientar nuestros esfuerzos como seres humanos. O sea, nos organizan las experiencias humanas, los arquetipos. Tal cual, y es fascinante, ¿no? Porque hay un textito de Jung que es como muy autobiográfico, poco conocido, que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Digo poco conocido porque es de los primeros, y de hecho, bueno, es de los menos comercializables. Y que ahí él va contando todo el proceso de formación, o sea, es realmente fascinante, ¿no? Cómo él llega al descubrimiento, en viajes, que realiza con sus maestros, Simon Freud, y que van interpretando juntos determinados sueños. Donde él tiene un sueño en particular en esa casa, por ahí quienes leyeron el texto me siguen, vos seguro que sí, y en esa casa, digamos, él empieza a relatarle a su maestro, en ese entonces, a quien admiraba un montón a Freud, ¿qué pasaba en ese sueño? Que hay unas calaveras, bueno, él empieza a relatar todo como una parte muy interesante que tenía que ver con su inconsciente personal, pero también con un sustrato, como vos decías, que es heredado, es ancestral, y que es común a toda la humanidad. Y que no se anima a decírselo, porque no se lo cuenta. Lo interesante es como él mismo dice, en este relato, que es una joya, búsquenlo, recuerdos, sueños y pensamientos, que él dice, yo no le dije nada, y es como que mentí, porque no podía todavía teorizar al respecto de las diferencias entre ese inconsciente personal freudiano con el inconsciente colectivo que en su cabeza todavía se estaba diagramando y teorizando a partir de su misma vivencia, que tiene que ver con los sueños. Entonces es interesante cómo él va a ir vanando y cómo llega también a este universo, ¿no? Tomando mucho de la teosofía, tomando mucho del hinduismo, tomando textos incluso en sus fuentes, porque era una persona que leía en varios idiomas y eso le permitía ir incluso al sánscrito, también a tomar de ahí. Incluso este relato que vos contás, esta experiencia, para él fue un antes y un después, y fue como el antecedente a lo que fue después la ruptura con Freud, porque Freud interpreta ese sueño como un deseo, como que él interpreta que Jung tenía un deseo de superarlo a él, esa calavera representaba a la muerte de él, del mismo Freud, y Jung dice, no, este es un sueño que tiene, bueno, lo que hoy día diríamos un trasfondo arquetípico, que las calaveras que tienen otros significados, porque Jung, entre muchas cosas, él había estudiado filosofía, él viajaba, quería descubrir nuevos costumbres, estaba siempre como comparando religiones, y eso fue como uno de los momentos donde él empieza a sentir ese quiebre, que empieza como muy despacio, muy leve, entre la teoría de Freud y la teoría de Jung, él dice, no va para acá mi interpretación, no es por donde yo quiero que vaya. Tal cual, pero que todavía no se anima como a contradecir al maestro, porque ¿quién quiere contradecir a Freud en ese entonces? Que también es una eminencia, que está descubriendo algo que también es sumamente importante, porque nadie había teorizado al respecto, entonces ahí está bueno, cuando vos hablas que él también tenía mucha vinculación con la filosofía, en ese momento a él se le despierta también la arqueología, como otra fascinación, y ahí se da cuenta que los arquetipos tienen que ver con el hombre primitivo, y él dice, y pobre los que siguen mis vivos, que lo cuento siempre, pero bueno, que a ser historiador es imposible que no lo diga, entonces perdonen, cuando siempre hablo de las pinturas rupestres, la importancia de las cavernas, la importancia de cómo simbolizaban, que el ser humano simbolizó antes de hablar, eso siempre me pareció fascinante, el hecho de que poniendo una mano, haciendo una especie de dibujo, intentando contar una escena de casa, el ser humano antes de emitir un vocablo, antes de tener, digamos, un habla, ni hablar de una escritura, que vino mucho después, ya sabía simbolizar, es decir, podía tomar de la vida diaria, pero también podía tomar esos modelos que estaban, digamos, en el inconsciente colectivo, y creo que Jung algo de eso ve, me parece que comprende esta idea, ¿no? Incluso esto de que decís, la palabra arquetipo, viene, de ahí viene todo lo que tiene que ver con la arqueología, ¿no? Arque significa principio, origen, fuente, ¿no? Y tipo es el modelo, entonces lo que nos dice es que los arquetipos son modelos primordiales, básicos, que están mucho anterior a nuestra existencia, a nuestro nacimiento, no se sabe si están anteriores a la existencia del ser humano, o fueron creados con el primer ser humano, ¿no? Pero son modelos que apuntan ese origen, ¿no? Y que de hecho, lo interesante, lo que fue descubriendo Jung, que también se empapó mucho de la antropología, leía Levi-Strauss y también los antropólogos de esa época, es que había símbolos, hablando de los símbolos, que se repetían en distintas culturas simultáneamente, pero en culturas totalmente inconexas, en una tribu de África y en un pueblo originario de América, ¿no? Y ahí es donde va encontrando estos patrones, dice, ¿cómo puede ser? O sea que, simultáneamente, en la misma época, aparecen estos simbolismos que apelan, aluden al inconsciente, colectivo, esto que compartimos los seres humanos, pero estos dos pueblos están totalmente desconectados, ¿no? Y lo importante es que estos arquetipos son modelos, pero no son estereotipos, esto yo también lo aclaro mucho, porque no es un estereotipo, ¿sí? No es un modelo estereotipado de cómo tienen que ser las cosas, son modelos que orientan, organizan la psique, organizan el aparato psíquico, ¿no? Como por ejemplo, Jung, bueno, determina algunos arquetipos como son ánima, ánimos, la persona, la sombra, el sí mismo, el héroe, el anciano sabio y el puerro, estos son los arquetipos que él define, ¿no? Y que cada uno cumple una función psíquica, ¿sí? Y que los traemos desde el nacimiento, cada uno cumple una función determinada, distinta a la otra, ¿no? Tal cual, y él además teoriza acerca de lo dinámico de eso, porque él dice está el arquetipo si se quiere en estado puro y después está el arquetipo que es variable, que es dinámico y que se produce a través del proceso de conciencia de individuación de la persona. Entonces son como también dos cosas distintas después, igual no nos vamos a poner tan en detalle, también separa lo que es representación simbólica de arquetipo, digamos, después hay otras y de mito también, hay otras complejidades que por ahí exceden un poco a lo que quizás podamos dialogar ahora, pero la variabilidad me parece que tiene mucho que ver con la construcción del psiquismo personal, ¿no? El hecho de que cada persona va encarnando de una determinada manera por su vivencia, ¿por qué no también por su origen, por su lugar histórico, por su pasado reciente cultural, por su historia familiar, va encarnando de una determinada manera? Ahí preguntaba Bea, que es una alumna, preguntaba por ahí cómo sabemos cuál es nuestro arquetipo, decía, ¿no? Si por ahí tenemos como un arquetipo energético, y bueno, tiene como varias connotaciones contestar esto, rápidamente yo trabajo mucho con lo que es la técnica de núcleos energéticos, que nos enseñan en Casa 11, que tiene que ver justamente con ir identificando cuáles son esos arquetipos primordiales que se hablan, que se van armando por determinadas cuestiones que por ahí son muy técnicas de explicar. Entonces, hay un arquetipo que puede ser la cuestión de la gran madre, otro arquetipo puede ser el loco, etcétera, que van apareciendo en la carta. Entonces, quizás, una forma de pensar cuáles son nuestros arquetipos tiene que ver con eso. En realidad no hay uno solo, ¿no? Sino que están todos en el inconsciente de alguna manera y que también se van despertando por determinadas situaciones. Son los sueños, por ejemplo, los que nos traen la vivencia de un arquetipo. Que nos ha pasado a todas las personas y nos pensamos de chiquitas y a mí me pasaba, yo soy luna en doce, te lo cuento. Y siempre soñaba, cuando tenía tres, cuatro, cinco años, soñaba mucho con la figura de la Virgen María y me daba miedo, me daba terror. Las iglesias, nunca me gustó la cristiandad ni mucho menos. Cuando empiezo a investigar por primera vez, sobre todo mis acercamientos en Casa Once, bueno, justamente hablaban de los sueños como el primer acercamiento que por ahí tenemos con los arquetipos. Yo no tenía ni idea por qué soñaba eso, porque probablemente nunca había visto a los tres años la figura de la Virgen María. Sin embargo, la soñaba reiteradamente y me daba terror. Y después, bueno, tenía que ver con ese arquetipo que estaba de fondo, ¿no? con esa luna en doce, que estaba latente en definitiva porque no había conciencia de eso. Después dejé de soñarlo y bueno, tiene que ver también con el proceso mismo de individuación, si se quiere. Sí, yo creo que, sí, está bueno esto que decís. Yo creo que hay que diferenciar, como vos decías, lo que es el arquetipo de lo que son las imágenes arquetipales de cómo el arquetipo se va representando en la cultura y yo que soy muy nerd seleccioné un párrafo que quería leer. No sé si es too much para la gente pero bueno, a mí me gusta leer a los actores. Porque justamente creo que es un error a veces como caer en estos estereotipos, ¿no? Y jugar un poco con esto y creo que los arquetipos justamente son moldes que organizan a la humanidad, ¿no? Y que nos vienen organizando a lo largo del tiempo que nos dicen cómo reaccionar y cómo responder ante ciertos desafíos de la vida. Esa es la función del arquetipo, ¿sí? No es hoy día como que tendemos todo a llevarlo como el plano del ego. Bueno, ¿y yo quién soy? ¿Yo cuál soy? ¿No? Y creo que lo primero y principal tenemos que saber qué es un arquetipo, ¿sí? Y después de estudiar, investigar, podemos llegar a ver si es que realmente hay algún arquetipo que predomina o no. Porque en realidad en cada circunstancia podemos estar encarnando distintos arquetipos o a veces que ni siquiera estamos en el plano de los arquetipos, ¿no? Entonces, bueno, acá Jung dice, estoy, este es el hombre y sus símbolos, lo que él, bueno, él está hablando del desarrollo biológico y prehistórico de la mente, inconsciente de la mente, y él habla de los remanentes arcaicos, ¿no? Como estos restos arcaicos que heredamos, ¿no? Y dice, que yo llamo arquetipo de imágenes primordiales, bueno, que dice que ha sido criticado por esta idea y dice que justamente suele ser muy malentendido como si significaran ciertos motivos o imágenes mitológicas determinadas, o sea, tendemos a confundir el arquetipo con el mito, ¿no? Decimos, bueno, yo soy una tenea, yo soy un... Tenía miedo de meternos en ese tema, tenía miedo, pero es verdad, está, la representación arquetípica, el mito, exactamente, que él lo diferencia, pero es cierto que desde una visión, si se quiere, más rápida y marketinera, solemos decir cualquier cosa y solemos entrar a una página, a un Instagram y leer cualquier cosa y no es lo mismo, no es para nada, son cosas completamente distintas, o sea, está buenísimo. Acá lo deja muy, sí, yo me metí, viste, yo voy al hueso, pero porque estos son esos parrafitos que yo ya tengo recontra, hiper marcados y porque son claves, son la clave para entender, entonces él dice que está mal entendido el arquetipo, que se lo confunde con motivos o imágenes mitológicas, ¿no? Pero eso no son más que representaciones conscientes, sería absurdo suponer que tales representaciones variables fueran hereditarias, ¿no? Si son variables no son hereditarias. El arquetipo, dice, es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, o sea, es la tendencia que tenemos a formar representaciones de un cierto motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Entonces creo que acá lo que tenemos que ir es, bueno, el arquetipo es ese modelo, yo siempre digo, el arquetipo es como la budinera, ¿no? La budinera tiene una cierta forma, pero después ¿cómo la rellenamos? Que si le ponemos budín de chocolate, budín de naranja, budín de limón, eso va a depender de la cultura, ¿no? Entonces, para ir al arquetipo tenemos que ir más allá y lo que tenemos que buscar es si a lo largo de la historia ese arquetipo se ha sostenido con sus variaciones culturales, ¿sí? Y qué función cumple para la psique, porque, por ejemplo, el arquetipo de la Gran Madre es un arquetipo que cumple una función muy importante, nos da esa capacidad como seres humanos de cuidar de otros, de proteger al desnutrido, al desprotegido, al desvalido, ¿no? No solo niños, bebés, sino otros seres humanos. Otro arquetipo muy importante es la sombra. La sombra, Jung dice que no es que mi sombra sea el arquetipo, ¿no? Cada uno tiene como su sombra que son todas esas partes que les cuesta reconocer de sí mismo, que les cuesta integrar, sino lo que él dice es la sombra como arquetipo es esa tendencia, son tendencias, son impulsos, son tendencias a construir una otredad dentro de mí misma. O sea, hay como si hubiera un otro yo dentro de mí. Entonces, ese otro yo no es el arquetipo, esa es mi propia sombra. Pero la tendencia que tenemos los seres humanos a dentro de uno mismo no reconocer una parte y mandarlo a la sombra, ese es el arquetipo. Entonces, creo que ahí se ve un poquito la diferencia con lo que es lo personal y lo que es colectivo, ¿no? Los arquetipos son colectivos, no son propios, no son personales. Eso ya tendría capaz más que ver con algo más estereotipado, ¿sí? O con la manifestación, la representación de ese arquetipo, como decías vos, Guada. Claro, tal cual, se nos representa de una manera si se quiere, digamos, más bella, otras maneras nos genera miedo, en otros momentos no, eso va variando a lo largo del tiempo, si la queremos seguir complejizando un poquito más, no es lo mismo que las ideas de Platón. Esa también es otro error, confundir, digamos, y un igual Platón, y están hablando de dos cosas distintas, porque el universo Platónico, el universo de la idea, es sumamente luminoso, él no toma la polaridad como la entiende Jung, está hablando de un universo que es perfecto, que también, sí, lo llama arquetípico en sus traducciones, digamos, que vienen del griego, primero pasan a latín, después van viniendo a nuestras lenguas, pero no es lo mismo porque él está hablando de ese universo que es perfecto, y que es en la humanidad, digamos, en los seres, ahora en nuestro plano físico, en la encarnación, que se produce otra cosa, que es la distorsión de esa idea. En Jung no hay eso, en Jung, al contrario, por su tradición, me parece a mí, es lo que yo siempre comprendí de sus textos, que es una tradición también muy influenciada por la teosofía y por el orientalismo, de manera que él toma muchísimo también del hinduismo, por lo tanto, puede trabajar a nivel de pares de opuestos como constitutivos e integrarlos. Por eso lo que vos decías de la sombra, la sombra es tan importante, la figura de Satán en realidad es otro aspecto de Dios, si vamos a la teosofía. Es eso. No es un ser que habita, como creían en la modernidad, que habita en el cuerpo de una bruja, y entonces produce en la aldea determinados hechos que son terribles y maléficos y hacen cosas malísimas y por lo tanto tenemos que... Siempre la culpa la tenemos las mujeres. Claro, bueno, sí, también que, sí, es verdad, pero quemaban también opositores, entraba, digamos, había cada gato en esa época y todo iba, todo estaba endemoniado, lo que no tenía que ver, digamos, con el corpus eclesiástico, ¿no?, y perfecto, bueno, el mismo Galileo, pobre, y Copérnico caen en la bolsa de los locos que nos están diciendo que el mundo se mueve, que nos están mostrando algo completamente diferente con la revolución de los purantismo, ¿no? Claro, es decir, entonces, todo lo que no nos gusta se lo mandamos al diablo, todo lo que no nos gusta se lo mandamos a Satán, y en realidad es una proyección de ese, de eso, que vos estabas hablando, de esa sombra, pero a su vez también es funcional a determinadas épocas históricas. Es muy interesante el tema de Casa de Brujas, y cómo se usa la figura de Satán en cierta forma para demonizar determinadas ideas, pero también se pierde, me parece a mí, ¿no?, se pierde esta concepción más oriental de polaridad, del hecho de que la figura del demonio es cara también del mismo todo, ¿no? Exacto, porque no son diferentes, son lo mismo. Exacto, porque lo que habla de los arquetipos es que justamente que tienen, tenemos los dos polos, ¿no?, dentro del arquetipo, y dentro de estos dos polos también hay grados intermedios de manifestación, porque cuando él habla, por ejemplo, del arquetipo de la gran madre o del gran padre, también está la madre oscura, ¿no?, y cuando él habla, por ejemplo, el arquetipo del sabio, del anciano sabio, que hoy día diríamos el anciano o la anciana sabia, también está el cénex, ¿no?, que sería como el lado, el anciano sabio sería algo así como el ermitaño del tarot, ¿no?, para los que manejan el lenguaje simbólico del tarot, en astrología podríamos pensar en Saturno, que tiene que ver con esta tendencia que tenemos los seres humanos, todos podemos tener un sabio interior, de acumular experiencias, sabiduría, ¿no?, y aprender de las experiencias, es la capacidad que nos da el tiempo y las experiencias de aprender, ¿no?, pero él también dice que el lado oscuro del anciano sabio es el cénex, que es esta parte nuestra que con las experiencias, en vez de ponerse más sabio y más fuerte, se va rigidizando y se va poniendo cada vez menos vital, cada vez más conservador, ¿no?, entonces esa sería como la cara oscura, ¿no?, del anciano sabio, cada arquetipo también tiene su cara oscura, entonces como bien dice Guada, sí, a diferencia de las ideas de Platón, esta es un, la teoría de Jung parte de la polaridad y como vos decís, yo estoy muy de acuerdo que está muy empapado de la teosofía, ¿no?, y de esta idea de polaridad, porque toda su teoría es lo que postula es que el aparato psíquico tiende a la homeostasis, es un sistema que tiende a la homeostasis, entonces cuando se produce un desequilibrio va a buscar de vuelta el equilibrio y muchas veces la forma de encontrar ese equilibrio es yéndose a lo opuesto y él toma un concepto que es enantiodromía y él dice que la psique se compensa, se equilibra yéndose a lo opuesto y de esa forma compensa las dos partes, entonces la sombra sería, por ejemplo, el lado oscuro del yo y el sí mismo sería el lado luminoso, ¿no?, es todo esos potenciales, esa capacidad de desarrollarnos y de brillar nuestros potenciales que en astrología podremos decir el sol, ¿no?, que esto Liz Green lo dice, como Saturno, como la sombra del sol, ¿no?, como este... Amo a Liz Green, libro de cabecera, la amo, ahí arriba. Increíble, bueno, Liz Green era una psicóloga, astróloga que también tenía una fuerte influencia en la obra de Jung, ¿no?, y ella juega mucho con estos conceptos. Por eso que sí, absolutamente, la obra de Jung incorpora esta idea de polaridades todo el tiempo. Sí, eso es maravilloso, me parece que ahí hay algo único en lo que propone, entre varias cosas únicas, ¿no?, y también integral, porque él, digamos, yendo a la orientalidad y tomando en su propia obra y con su propia vida, ¿no?, realmente haber hecho una síntesis con eso es sumamente interesante. Y lo que vos decías a mí me hizo recordar las visualizaciones, las experiencias que yo tuve en Casa 11, que trabajamos con visualizaciones como alumna, la que vi que tenían compañeros y compañeras, y lo que me pasa a mí en las clases cuando hacemos las visualizaciones, que cada persona interpreta también desde su propio sistema energético. Entonces, cuando vos hablabas de esto, de que puede ser el anciano de una determinada manera, un anciano más sabio, otro anciano que puede ser un retraído, si queremos pensar en el ermitaño dado vuelta, en el tarot, que no se conecta, digamos, con la vida misma, esto lo veo muchísimo en las visualizaciones, ¿no? La visualización de la luna despierta un montón de cosas. No quiero expoliar ni contar, digamos, de qué se trata eso, porque no tiene mucho sentido, pero sí nos lleva, digamos, a un nivel, si se quiere, más subconsciente cuando vamos haciendo la visualización y trabajamos en otro hemisferio que no es el que trabajamos habitualmente, que es el racional, el mental, el lógico, el que habla, el que piensa, trabaja a otro nivel de la psiquis con la visualización, que es interesantísimo. Y después, cuando la persona, digamos, empieza a contar, y bueno, alguien puede ver a la madre, a la gran madre de una forma muy hermosa y muy griega, otra persona puede ver a la gran madre como una bruja, como una úrsula de la sirenita, y ahí está la maravillosa, ¿no? Claro, es que pasa un montón. Esto tiene que ver con lo que Jung denominaba los complejos, ¿no? Jung decía que la forma que se manifiesta, porque nosotros no entramos en contacto con el arquetipo, ¿sí? Nosotros no podemos tomar contacto con el arquetipo, el arquetipo es un presupuesto, es un axioma, ¿no? Es algo, es una conclusión a la que él llega a partir de esta repetición de patrones y de pautas. Las imágenes arquetipales son lo que va haciendo la cultura, cómo lo va reconociendo el ropaje que le ponemos. Y él lo que dice es que nuestro inconsciente personal se conforman complejos que son núcleos de nuestra psique conformados por ideas, por pensamientos que se conglomeran, que se unen y que terminan siendo como de forma muy desorganizada para nuestra psique y al mismo tiempo se maneja de forma autónoma de nuestro ego, de nuestro yo, ¿no? Entonces, que se van conformando los complejos a través de las experiencias que vivimos desde que nacemos con mamá, con papá, con nuestros hermanitos, con nuestra autoimagen, con los hombres, con las mujeres. Entonces, podemos, por ejemplo, tener un complejo materno o un complejo paterno o un complejo de algún tipo, ¿no? Que ese va a ser nuestro puente al arquetipo, porque al arquetipo no vamos a llegar. Pero cuando conectamos con algo que tiene un trasfondo arquetipal, porque el trasfondo arquetipal está porque si no, no existiría, todo lo que existe tiene un trasfondo arquetipal, lo hacemos a través de nuestros complejos, ¿no? Entonces, si yo tuve una relación con mamá o con papá que fue, no sé, un padre que fue muy severo y qué sé yo, ahí puedo ya tener un punto débil, sería un complejo, sería un punto débil donde mi forma de contactar con el arquetipo del gran padre es a través de esta experiencia que tuve con este padre o con figuras que han hecho representantes de lo paterno o de lo materno, ¿no? De lo que sea. Y ahí es donde nosotros vamos encarnando los arquetipos, ¿no? Y vamos percibiendo, entrando en contacto con ese más allá arquetipal, A través de nuestras propias experiencias y vivencias que a veces son más agradables, menos agradables y ahí le vamos poniendo nuestros tintes y también vamos alterando, esto que vos decías al principio de lo dinámico, ¿no? Vamos alterando también al arquetipo porque si el arquetipo está en el inconsciente colectivo y es un inconsciente de todos, lo que la humanidad va haciendo con esas representaciones va también produciendo alteraciones en el inconsciente colectivo. por supuesto y las personas que por ahí son más familiares con el tarot y se ponen a mirar por ejemplo un mazo como el Esforza Visconti y siempre lo cuento en las clases y miran agarran la carta del loco van a ver un loco completamente diferente al loco que por ahí vemos en un mazo si se quiere más actual como el Raider que es de fines del siglo XIX entonces ¿eso qué quiere decir? la locura si vos vas al trasfondo siglo XV fines del siglo XV la locura Italia mazo Esforza Visconti el loco es un marginal que está en la calle que está por fuera de la sociedad que por supuesto no es una patología no tiene tratamiento están por ahí pululando con suerte la iglesia les da algunas monedas con suerte la iglesia construye fuentes que de hecho las fuentes son posteriores vienen del siglo XVI las famosas fuentes que uno va se saca la foto y visita son fuentes que se utilizaban para que los pobres se acerquen no para tirar monedas se bañaban ahí funcionaban con esa con esa lógica a fines del siglo XVI y eso era loco digamos un marginal que estaba dando vueltas que no tenía identidad que daba miedo que era brutal que se podía acercar que me podía herir que me podía matar de hecho se lo representaba un palo cuando vos mirás el loco del Raider ves algo bellísimo ves el loco como más etéreo más volátil lo ves caminando danzarín con una ropa linda con una rosa cívolo de la masonería que aparece ahí en su mano lo ves con la pluma es otra cosa no es el mismo loco bestial no es el mismo loco que por ahí y un diría ese subconsciente primitivo que quizás estaba en otro momento de la humanidad fue cambiando a lo largo del tiempo porque se fue encarnando y fue modificándose en la medida que las personas también van adquiriendo conciencia por supuesto y está buenísimo repetir lo que vos decías nunca llegamos al arquetipo yo siempre hago el mismo chiste si llegamos al arquetipo yo estoy levitando estamos levitando somos Buda y nos iluminamos es imposible ojalá con la meditación que hacemos diaria llegáramos a algo de lo que es el ermitaño digamos en su estado puro simplemente podemos tener como ciertos esbozos si se quiere de esa energía no dejan de ser un patrón vibracional esto también me parece interesante decirlo ¿no? nosotros que trabajamos con la astrología que trabajamos con las imágenes del tarot es vibración y la vibración es frecuencia y eso se modifica en la medida que el posicionamiento de mi conciencia cambia eso es fundamental de manera que no va a ser lo mismo como vivimos al loco hoy como vamos a vivir el loco por ahí de acá a 15 días o quizás por alguna situación más adelante un año cambia completamente la forma de percibir eso es interesante absolutamente se va se va modificando bueno nuestra el arquetipo no se va modificando nuestra relación con el arquetipo se va modificando ¿no? donde en ciertos momentos de la cultura van van emergiendo ciertos arquetipos y otros se van como adormeciendo ¿no? en algún momento había arquetipos femeninos más desde un lugar de institutivos más desde un lugar de la obediencia y de la sumisión hoy día aparecen arquetipos femeninos más guerreros más luchadores donde empiezan a aparecer podríamos relacionar otros otros mitos ¿no? que empiezan a a tomar más fuerza como el de Artemisa por ejemplo incluso Lilith también se está resignificando ¿no? la otra vez yo estaba investigando sobre sobre el arquetipo de la bruja ¿no? como a lo largo del tiempo la bruja ha sido una forma de demonizar a las mujeres ¿no? esto viene esto viene de miles de años ¿no? Lilith fue la la según la la mitología bueno yo digo la mitología cristiana porque no es un mito pero bueno según la religión judio-cristiana incluso en el judaísmo en los escritos antiguos del judaísmo aparece Lilith como una zúcubo ¿no? como una especie de demonio que que aparecía que aparecía a las noches pero en realidad el mito de Lilith dice que bueno que ella fue la primer mujer de era la primer mujer de la tierra eran eran los dos creados por a imagen y semejanza de Dios y que después ella quería Adán quería someterla y ella no se dejaba someter ¿no? entonces ella se revela ante el sometimiento y lo que el resultado que esto tiene es la expulsión del paraíso o sea fue el castigo ¿no? y yo digo que es un mito muy adoctrinante de cuál es el lugar de las mujeres en una sociedad patriarcal porque este mito fue creado dentro de un contexto patriarcal ¿no? y donde hoy día esta idea de la bruja se está resignificando bueno después de que durante el oscurantismo cualquier mujer quisiera cualquier cosa no sé un tecito con yuyos ya era una bruja y ya se la quemaba en la hoguera ¿no? y hoy día por ejemplo este arquetipo está volviendo a emerger donde se está buscando otra vez conectar con esa bruja que en definitiva es una gran madre es nuestra gran madre Lilith fue la primer ¿no? simbólicamente hablando fue la primer mujer en la tierra luego ¿qué hizo Dios? Dios la expulsó del paraíso y puso en su lugar a Eva una mujer sumisa una mujer obediente que salía de la costilla de Adán o sea ni siquiera tenía entidad propia ¿no? que incluso así incluso así también fue la la fuente de todo mal porque fue ella la que comió de la manzana y fue ella la fuente de la tentación ¿no? entonces es una por poner un ejemplo de un arquetipo que se que la humanidad va contactando de otra manera con esa energía la vamos resignificando ¿no? donde antiguamente decir bruja era un insulto su contraparte masculina que sería el mago siempre estuvo muy dignificado ¿no? el mago el mago Merlín en las películas en la historia aparecen los magos como desde un lugar de mucha dignidad y las brujas como demonios prácticamente y esto creo que tiene que ver con la evolución con el estado de conciencia de la humanidad yo me anoto varias cosas acá en la compu porque me parece fascinante todo lo que decimos entonces a medida que vamos hablando digo no me quiero olvidar cuando vos hablabas del surgimiento de los de los mitos o bueno en realidad la tradición judio-cristiana anteriormente la teosofía por ejemplo nos habla del culto a Mítara que tiene que ver con la era de Tauro y que eso cae después ¿no? que en algún momento nos dice la teosofía sobre todo Blavatsky en ese tipo de textos y también a Liz Bailey hablan de que la mujer estuvo muy dignificada en esos momentos de la era de Tauro y que de hecho hay representaciones icónicas ¿no? más lejos a Creta que hablan justamente de Mitra que quedan todavía como vestigios por supuesto muy rudimentarios por determinadas situaciones de cataclismos que sucedieron que son mínimas de hecho todo lo que tiene que ver con Creta no se pudo reconstruir la escritura siempre se habla de lineal ni al B pero nunca se supo en realidad cómo era la escritura si era ideográfica qué era si era fonética probablemente sea ideográfica y no fonética pero nunca se supo digamos los arqueólogos y los historiadores no reconstruyeron porque claro estamos hablando de un nivel antiquísimo de la humanidad y después viene toda una era que sumamente si se quiere con un Dios más hombre más guerrero más padre y que se enoja ¿no? el hecho de que el Dios judio-cristiano del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que fue cambiando y que aparece por ahí en la Edad Moderna si se quiere más compasivo ¿no? es un Dios que se enoja que puede digamos mandarte determinados castigos que te hace hacer determinadas cosas que son complejas y que por ahí te pone a prueba entonces es interesante eso ¿no? claro de lo que vos planteabas como en algún momento la figura estuvo dignificada de la mujer entramos como en una etapa de caída y luego llamada como quieran digamos oscurantismo los hindúes nos dirían eso se llama Kali Yuga sin entrar en cuestiones técnicas de cómo la denominamos y luego otra vez el intento de resignificar ¿no? y cuando hablabas de la manzana de hecho en la terminología digamos en la teosofía y en el esoterismo la manzana y lo dice Alice Bailey no porque lo diga yo la manzana es la sabiduría de manera que en los trabajos de Hércules lo que dice Alice Bailey es eso lo que está mostrando el mito es que Eva acerca la sabiduría pero está sumamente mal interpretado por la tradición deocrítica bueno pero está interpretado por quienes han interpretado la historia que fueron los hombres ¿no? tal cual tal cual y otra cosita que también me anoté que quería decir hay un textito muy grosso de Burujúa padre que es un historiador que habla de casa de brujas también en América un textito que yo leí en su momento que quiero retomar interesantísimo él dice se encendieron hogueras también en América entonces cuando vos hablabas de esto de quien hace un mate con un yuyo y como muchas veces intentamos resignificar ir hacia ese lugar de ancestralidad originaria que América goza digamos bastante de eso ¿no? previo a la conquista y la colonización América era un lugar que tenía distintos tipos de pueblos ¿no? más allá de los imperios constituidos había varios pueblos y justamente Burujúa habla de de cómo ese eurocentrismo de la época este ideario de la casa de brujas cae también en América y enciende hogueras de América no sabía eso muy interesante lo tengo que releer en algún momento ese textito hoy me estaba acordando de eso mira justo te lo trajo la sincronicidad la sincronicidad bueno la sincronicidad es otro concepto muy interesante de Jung pero volviendo a arquetipos porque si me pongo a hablar de sincronicidad pero volviendo a arquetipos creo que nombraste un arquetipo no lo nombraste con nombre pero lo dejaste así entrever que es el del héroe ¿no? a mí me da la sensación de que aparecía algo como algo de arquetipo del héroe esto de los conquistadores y de la conquista y que este también es otro arquetipo del cual ha hablado bastante Jung ¿no? y que lo tomamos mucho en Tarot y en Astrología que es el viaje del héroe ¿no? y de la heroína que es esta capacidad que tenemos los seres humanos que creo que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo de hacer nuestro propio viaje de conciencia ¿no? un viaje de reconocimiento de nosotros mismos de quienes somos que no es sin enfrentar nuestros dragones nuestras propias sombras ¿no? ir a reconocer quienes somos y como humanidad creo que también así como hay un inconsciente colectivo hay una conciencia colectiva creo que la conciencia colectiva está virando hacer un gran viaje del héroe ¿no? a tener bueno vos sos historiadora a tener una visión más crítica de la historia ¿no? a reconocer que esa historia es lo oficial pero hay mucho que no se cuenta por ejemplo en historia del arte también hay muchas artistas mujeres que han sido calladas o cuyas obras han sido firmadas por hombres o hay muchos logros que han sido escritos por los seres humanos ¿no? que en desmedro bueno el colonialismo el eurocentrismo también ¿no? donde todo lo que es la cultura autóctona originaria de América fue tapada por las culturas cristianas europeas y donde creo que también la humanidad está haciendo como un gran viaje del héroe de reconocer sus propias sombras ¿no? y de reconocer la sombra que ha hecho la humanidad hacia las mujeres hacia hacia las hay todo como una resignificación también de la discapacidad hacia las personas con discapacidad también que en la antigüedad se las arrojaba un río o se las sacrificaba ¿no? y hoy día estamos reconociendo esos maltratos que hemos tenido con los más necesitados ¿no? como bajo esta cultura tan patriarcal tan guerrilla tan dominante hemos hemos destruido a los a los más indefensos ¿no? aparece el adultocentrismo también como los adultos taponan la singularidad de los niños ¿no? desde el lugar de tu niño no sabes nada cuando en realidad los niños tienen un montón es otro arquetipo yunguiano el puer ¿no? el niño sabio el niño el niño eterno ¿no? donde los niños también tienen una sabiduría que es importante reconocer y creo que esto tiene que ver con un con un viaje del héroe que estamos haciendo la humanidad donde es necesario confrontar con nuestras sombras para trascenderlas total sí, sí yo me sigo anotando cosas es increíble estaba pensando también en muchísimas ¿no? cuestiones que se van abriendo pero en todo lo que vos decías tiene que ver tanto la era de acuario a diferencia de la era pisiana que fue sumamente dual con la figura del salvador esta idea de que siempre debemos ser salvados por alguien ¿no? ya sea por el que sabe por el adulto por el conquistador que viene a América y trae entonces la sabiduría de cuál es el Dios verdadero y entonces nos tenemos que convertir y evangelizar la era de acuario apunta justamente a eso que vos decías a darnos cuenta que la humanidad ya no se va a salvar sola ¿no? que por más que meditemos solitas en nuestra casa o en el unitorco o en donde fuere si no hay una verdadera empatía si no hay red es imposible que podamos realmente pasar a la siguiente etapa se habla mucho de esto en astrología esotérica y me parece que es brillante esto que vos estabas diciendo de realmente empatizar y unir y trabajar a nivel colectivo si eso no sucede es muy difícil que otros niveles arquetípicos puedan aparecer ¿no? porque si no seguimos dando vuelta es lo mismo si bien hay más inclusividad ya el loco no es ese loco de Italia que quedaba por ahí pululando y dando vueltas tampoco es cierto que digamos la medicina ha quizás podido encontrar en un lugar o determinadas terapias para personas que quedan muchas veces como por fuera de lo que vienen a ser esas mismas terapias o esas mismas cuestiones que se les proponen desde la ortodoxia si se quiere más clínica por supuesto que avanzamos pero nos falta un montón ¿no? como que siempre necesitamos encajar pareciera que la humanidad nos quiere poner de alguna manera vos hablabas de ojo no confundamos arquetipo con estereotipo bajo ningún punto de vista pero lamentablemente eso sigue primando y entonces hay dos estereotipos de mujer dos estereotipos de hombre digo dos porque claro vamos siendo más inclusivos vamos siendo un poquito más originales pero no llegamos a darnos cuenta que en realidad estamos construyéndonos y que no se trata de definir que en la medida que sigamos definiendo estamos saturnizando y estamos justamente haciendo todo lo contrario al trabajo colectivo que tenemos que hacer en la era de acuario que es deconstruir y es mirar hacia afuera a ver quién quedó del otro lado del muro y empezar a ver cómo hacer para integrarlo ¿no? que tanto se vio en esta pandemia los chicos y chicas que tenían internet accedían a la educación de una manera que quienes no tenían internet no accedían y estamos hablando del 2020 y estamos hablando de una sociedad que podría haber repartido computadoras entonces hay muros ¿no? dentro de de los discursos de inclusividad que todavía nos falta bastante para poder atravesar porque desde lo discursivo es muy simple pero en la práctica en realidad nos falta muchísima más empatía absolutamente sí bueno creo que estamos estamos lejos ¿no? de eso en esto del del loco del que vos hablabas yo me acordaba que que la la diferencia fundamental entre Freud y Jung es que Freud construye su teoría desde su praxis con neuróticos y neuróticas y que Jung era médico psiquiatra que trabajaba en neuropsiquiátricos ¿no? y él construye su teoría trabajando con pacientes psicóticos ¿no? y escuchando fue el primero bueno no sé si es el primero pero al menos el primero cuyo registro quedó escrito que escucha estos delirios y estas alucinaciones de los locos y empieza a encontrar motivos de la humanidad en esto que los psiquiatras de la época decían que no tenía ningún significado no tenía ninguna razón de ser era locura absoluta y él empieza a encontrar mucha sabiduría en esos delirios que contaban los locos ¿no? y que bueno Jung era un ascendente en acuario ¿no? que creo que él abrió caminos ¿no? a un a pensar tanto la clínica como a la sociedad desde un lugar más inclusivo donde el loco puede ser que también tenga un saber porque en ese estar que nosotros en astrología diríamos urano ¿no? lo uraniano es transaturnino está por fuera el saturno ¿no? está por fuera el status quo pero en esa locura uraniana también hay un punto de mucha absoluta creatividad ¿no? hay como un germen que puede llegar a contactar con algo que puede llegar a ser genial para la humanidad que puede llegar a darnos grandes avances de conciencia y de evolución como humanidad entonces empezar a encontrar también valor en todo aquello que lo saturnino que el status quo ha degradado denigrado porque no se ajusta a lo normativo que no se ajusta a la expectativa social ¿no? y empezar a valorar también todo lo otro ¿no? que una persona con discapacidad no necesariamente está anulada que puede puede tener puede hacer muchas cosas de su vida que una persona con con un con un trastorno mental puede llegar también a tener una vida relativamente sana y hasta podría llegar a tener también talentos propios que nosotros los que estamos acá encasillados en esta en 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 el sistema capaz no somos capaces de comprender ¿no? y y empezar también a a valorar lo que es distinto a la norma ¿no? incluso desde los movimientos de de body positivity ¿no? de la positividad corporal ¿no? de empezar también a apreciar otros modelos que no necesariamente son los estereotipados los normativos que si nos remontamos a la historia estos modelos han variado a lo largo de la historia o sea es ridículo en la edad media de hecho la belleza era la obesidad porque era símbolo del buen comer de que podías comer claro las cinturas más barrocas que son posteriores por ahí pero que es una buena forma rápidamente de ubicarlas ¿no? porque las tenemos en la cabeza pero anteriores digamos era justamente la gordura era la belleza porque el pobre era flaco sin dientes a la piento ahí en la calle tirado y los reyes ¿no? el hecho bueno mismo de Enrique VIII sin entrar siquiera en su propio cajón que le construyen un cajón propio de madera porque él se había vuelto sumamente obeso y no entraba en el cajón que le habían construido entonces tuvieron que hacer nuevamente otro cajón para poder llevar su cuerpo entonces los reyes se vanagloriaban de la obesidad se vanagloriaban de eso que es todo lo contrario a cómo se la piensa ahora ¿no? que es algo feo que es algo que no está bien que es algo que no se muestra por eso cuando vos hablabas de los cuerpos y ya nos va ya esto nos da segunda charla Foucault ¿no? porque ya claro me decís la palabra cuerpo y a mí en la cabeza me viene Foucault perdón paréntesis me tengo que controlar pero claro hay mucho daño hay mucho daño psíquico y físico a los cuerpos que son diferentes control y castigo ¿no? adoctrinamiento tal cual tal cual entonces las imágenes del barroco son mujeres por ejemplo lánguidas sin musculatura ¿no? muy muy blancas y gordas y hasta obesas porque que sean lánguidas ¿no? y que no tengan músculo quería decir que no tenían que trabajar ¿no? que no tenían que hacer esfuerzo eso estaba para los para la clase baja ¿no? sí absoluto es que cuando hablamos de status quo cuando hablamos de sociedad cuando hablamos de la Saturnino sin duda que aparece esta imagen de Foucault porque tiene que ver con lo adoctrinante ¿no? y cuando hablamos de la locura pensémoslo como arquetipos ¿no? el arquetipo de la Saturnino como el arquetipo del de la del status quo de la sociedad como como norma ¿no? tiene una finalidad a ver tiene una función la función es mantener lo que ya está mantener la la realidad mantener las normas y todo dentro de unos ciertos límites ¿no? pero digamos si estos límites se mantienen obsoletos rígidos donde donde el que no se adecua a estas normas queda por fuera entonces ya estas normas en vez de contenernos lo que hacen es adoctrinarnos ¿no? y donde ahí viene el uraniano el loco el distinto que hoy día un loco puede ser un chico o una chica que salga con la panza fuera y que no tenga un cuerpo hegemónico eso puede ser un loco ¿no? o una mujer que no se adecue a los a los estereotipos de género de mujer una mujer que no sea coqueta y que no se arregle que no se maquille y que no se ponga prolija o un varón que se ponga maquillaje y uy ya está por ya es un loco ¿no? ya está por fuera de la sociedad y en realidad lo importante es pensar ok estos normas son normas que nos contienen porque hay normas que son necesarias ¿no? son normas que nos contienen que nos protegen que nos cuidan de los peligros o son estereotipos o normas o reglas que han sido creadas para adoctrinarnos para someternos para mantenernos calladitos y en nuestro lugar ¿no? y ahí aparece el arquetipo ¿no? del loco o del rebelde a romper ¿no? con esos mandatos y si vos te fijás en el mismo descubrimiento de Urano que es lo que viene digamos a querer poner fin a toda esta estructura saturnina es una década la década de 1780 sumamente convulsionada ¿no? descubrimientos de la electricidad que tienen tanto que ver con lo uraniano la revolución que se estaba gestando en 1780 claro se empezaba a gestar el iluminismo las ideas que iban contra la monarquía o sea ¿quién iba a pensar que la religión podía ser digamos tradicional adoctrinante que podía estar limitando no ¿quién lo iba a pensar antes de esa época? era imposible y si se pensaba esto no tenía un corpus teórico entonces empiezan a juntar ahí los intelectuales imagínate que Voltaire cuando habla en algunos textos que son realmente bellísimos habla de la esclavitud lo consideraban un loco porque nadie en esa época podía estar en contra de la esclavitud entonces decían ¿cómo se le ocurre a Voltaire teorizar escribir de puño y letra imprimir que estaban las primeras enfrentas ¿no? se le ocurre imprimir un volante un folleto que hable de la esclavitud y del fin de la esclavitud ¿a quién se le ocurre? ¿no? entonces todo lo que trae aparejado urano siempre es convulsionante siempre es movido y siempre las estructuras cuando se mueven también generan un periodo de acomodamiento ¿no? como que hay una juxtaposición de cosas ¿no? lo saturnino lo uraniano y ahí estamos todavía no sé cuán uranianos estamos ¿no? parece más un marketing yo voy como bastante en contra de todo eso de bueno la era de acuario ¿y qué es en realidad? o sea podemos saber qué es astronómicamente podemos hablar astrológicamente de qué es pero cuando vamos a la práctica en realidad yo lo percibo así por ahí es mi opinión yo siento que estamos como en esa bisagra que estamos en esa juxtaposición donde todavía nos estamos preguntando un montón de cosas respecto a cómo se... pero ¿cuánto tiempo tenemos? porque no quiero que se borre el vivo sí tenemos a ver si alguien nos dice la hora yo no quiero tocar nada porque son y 59 son y 59 tendríamos que ir cerrando por lo que vi también ahí la audiencia fue como queriendo sumarse al vivo porque ahora se puede hacer de a tres así que bueno aunque no pudimos apretar porque vi varias personas que querían como interactuar y sumarse al vivo bueno gracias pero teníamos pactado que esta vez sea así nosotras dos nunca hice un vivo de tres pero queda pendiente por algún momento por ahí hacer uno posterior la verdad que fue digo como para ir cerrando fue sumamente interesante yo te súper agradezco que hayas estado presente con tu tiempo que es lo más valioso que tenemos las personas y la humildad de dialogar y de intercambiar porque hemos aprendido un montón yo me llevo muchas ideas muchas cuestiones ahí anotadas en mi computadora para profundizar textos para releer textos para comprar para ir a comprar algunos de yun por ahí a ver dónde está y me lo leo en papel entonces fue súper interesante quiero que quede guardado y después seguramente cerremos para que quede guardado pero me encantó y me hubiera gustado tener más tiempo porque creo que quedaron salieron un montón de temas pero bueno estuvo muy bueno muy interesante así que gracias gracias por invitarme muchas gracias a todas las personas que se sumaron tienen ahí nuestros instagrams nos pueden escribir el mío es el ojo de oro guadalupe y el tuyo es astropsicológica bien nos pueden escribir para consultas clases etcétera y bueno les agradecemos también a todas las personas que se fueron ahí sumando y ahí nos mandan lindos mensajes bueno será hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima bueno seguiremos otro día seguiremos un beso muy grande un beso un beso un beso un beso un beso y hasta la próxima lindos mensajes Gracias.